¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video, como les dije Eh... Quienes que trabajar, por lo tanto, esa cosa de la guala, ya veo de ahí atrás Eh... Ya me grabé, ya toda esa cosa, y estoy trabajando La gente que va es nueva en esto, por favor no se suscriban Estoy subiendo, soy el germán de los juegos todos los videos y los redes Así que por favor vengan para mí y los videos ahora van a ser, pues bueno Eh... Otro video, van a decir Ay, como juega con esto, ya no necesito hacer otro foto y los videos solo que es que, pues está todo y toda la cosa, y me gustaría contarlos, y... si no quieres escucharlos, pues y tal y... si quieres escuchar a los espectadores, pues te atajen un poquito Miren, entonces vamos a ver Eh... bueno, no pasa Eh... muchos dicen que irse en taxi van a ser como, no se... o sea, irse en taxi es... es... conocido, eh... puede ser peligroso sí puede ser peligroso dependiendo de los modos ¿Por qué? yo... eh... no anteriormente y usualmente hago esto de que, por ejemplo no... estamos en la parada de los camiones de que no pasa o está aquí no pasa o... porque el transporte no pasa tengo que... como que, ok si hay una persona aquí y otra persona de acá y van por algún lado le digo yo voy por aquí a... aquí a la esquina bueno, aquí a dos veces más para allá me van a cobrar 13 pesos necesita cobrar 13 pesos hasta irnos a... irse hasta allá y dice ahora, ¿podemos hacer esto? yo pago mis 13 nos dimos en un taxi y ahí me bajo y... si otra persona vaya y dice sí, nos bajamos si ya vas a un lugar más lejano pues no, no se espera hasta que llegue un... camión porque si vas a un lugar aquí en un lugar aquí corto pues bien podemos pagar unos 13 pesos e irnos construyendo juntos todas las bolitas ya cada quien se baja en ningún lugar y cada quien va a cobrar y cada quien va a cobrar ¿no? digo esto porque me encontré eh... aquí la aplique con... de última vez y me... me... me cayó muy bien el chico con el que me... me lo fui estuvo platicando de los... canciones de los primas y todo lo justo pues... es eso lo de... váyanse en el llano ¿no? siempre te lleven con el miedo de que... nos van a saltar o sea si... como dice el dicho aunque te pites te va a pasar y aunque te pongas no te va a tocar y... simplemente eso y una cosa es que eh... pasó vamos a ver este video ¿En qué consistía todo ese rollo? Básicamente era cantar una canción en karaoke y nos iba a ganar una... No tomen alcohol. Ellos estaban poniendo el alcohol, estaban poniendo el que cantaba, le daban un servicio de fila gratis y le dije esto, bueno, espero que no hagan plan de que la bloqueemos en fila y de hecho me sorprendió porque el lugar era pura banda, puro Jenny Rivera, puro Julián Álvarez, puro, no sé, tal, 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 tal. Bueno si sacarlo de puro así de que lo mataron, lo mataron y eso porque... Willy, y dije, bueno, cante esa canción de tequila, The Chefs, que nada más dice cuatro cantidades de tequila. Pero estaba en hacerle como el tipo de la canción, el show es americano, que se llama así tipo y... y y y y no todo cuando sepan que la llevan de ganes y yo trabajo rápida yo de atención a clientes de una pagina en la cual me hago mas en el ámbito de lo hablado y entonces ya no había llegado a alguien de mis compañeros y me decía ¿Para coñete? Entonces no parecía de mal sentido las cuentas que me pidieron de estar tomando cuando estaba dando llamadas y ya yo conteste asi con una voz aguda, una voz grave y una mochillona y asi y es como que cuando conteste con la voz grave ya se ven llegados mis compañeros a trabajar pues de cada uno sabe mi amiga y así algo que quiero comentarles próximamente hare un giveaway de mi dinero, si de mi dinero o sea no me pagan antes o para no me vuelvo en la voy a hacer un giveaway dando un mes de golf para la persona, para el inspector que tenga golf bueno que tengan el box ya no me mencionan para hacer un mes de golf simplemente lo que tienen que hacer es comentar si no están suscrito suscríbanse y compartirlo yo me compartiré este video y básicamente iniciarán los juegos del hambre asi que sencillo simplemente compartir darle like y comentar y que inicies los juegos del hambre